Tu pureza es más blanca que la nieve, más fragante que el lirio matutino, tu semblante es cálido y divino, iris hermoso, señal de eterna paz. Cuando el alma se alza en el oriente, derramando su luz y su alegría, es tu nombre, Dulcísima María, el que bendice los labios del mortal. Tu pureza es más blanca que la nieve, más fragante que el lirio matutino, tu semblante es cálido y divino, iris hermoso, señal de eterna paz. Cuando el alma se alza en el oriente, derramando su luz y su alegría, es tu nombre, Dulcísima María, el que bendice los labios del mortal. Dulcísima María, el que bendice los labios del mortal.